Ya le decíamos que estaríamos hablando de una actividad, sobre todo especial, que se estará desarrollando mañana, pero que da también pie a un taller que estará transcurriendo en los próximos días y semanas. Para tener todos los detalles, llega quien es intérprete de la Lenguas de Señas de Bolivia, perteneciente a esta asociación, Nani Marconi. Ella viene a darnos los detalles y viene también a hablar un poquito de los espacios necesarios hoy para tener una sociedad más unida, más inclusiva, que coopere entre todos y que nos haga mejores personas. ¿Cómo estás, Nani? Un gusto tenerte acá. Buenas noches, más bien, gracias por la invitación. Sí, tal cual tú estabas comentando, el mes de septiembre estamos dando un taller para personas sordas, para personas sordas y codas, ahora te voy a explicar lo que es un coda, en narración escénica. Lo hacemos yo y Martín, Martín es narrador escénico, yo soy intérprete de Lenguas de Señas y hacemos este proceso de formación. Pero el día de mañana, como tú estabas comentando, tenemos la apertura de esta convocatoria, por así decir, y la hacemos de manera práctica. Entonces, hacemos una presentación mañana para invitar al público. ¿Qué estará sucediendo mañana, Nani? Hay una puesta en escena, tengo entendido, pero además que no es solamente para los pequeños de la casa, es para todas las familias. Para todos. Sí, con Martín tenemos algunos años ya haciendo espectáculos inclusivos, esa es un poco la lógica. Tiene muchos años haciendo narración escénica, narración oral, y yo trabajando en interpretación en diferentes ámbitos. Entonces, hace algunos años nos animamos a hacer espectáculos inclusivos, con la idea de que esos espacios que de pronto son solo para algunos, digamos, pasen a ser de todos. Y como toda cosa que arrancas, tiene resultados interesantes, porque habitar un espacio con gente que de pronto no conoces tanto, gente que no conoce esos espacios los habita, produce siempre una cosa interesante. Entonces, mañana tenemos una presentación de cuentos, interpretada en lengua de señas, por lo tanto es un espectáculo en doble idioma, para que puedan acudir personas oyentes o personas sordas, el que guste. Y posterior a eso, es que les invitamos a los sordos al taller. Buenísimo. Dicen que vienen desarrollando este trabajo ya hace algún tiempo, Nani. ¿Qué tan importante es abrir también estos espacios para toda la sociedad, para no discriminar, para también conformar un lenguaje que sea común, que sea inclusivo, que sea amable también para cada una de las personas? Sí, sabes que la lógica de la discapacidad, eso es importante decirlo, es que la discapacidad está en el contexto en realidad, o sea, no está en la persona, por eso no se dice discapacitado, dice persona con discapacidad, porque es una persona que está en una situación, y esa situación está generada por el contexto. Entonces, en la medida que nosotros podamos generar espacios para todos, las discapacidades reducen. En el caso de las comunidades sordas, son excluidas en todo lado, porque no hay, digamos, espacios que garanticen el acceso a su lengua. Por eso es que iniciamos con un show, para que sepan a qué los estás invitando, ¿no? Pero es especialmente importante para mí, porque creo que desde las instituciones, desde el Estado, las instituciones privadas, o quienes a veces pensamos que las necesidades de las personas con discapacidad se centran en salud, educación, digamos, que obvio, son derechos fundamentales, ¿no? Pero parece que el tema de la cultura siempre es un tema como que, en general, ¿no? En términos sociales, la cultura siempre es un tema como la quinta pata. Exactamente. Sí, sí, es como, ah, sí, eso, ¿no? Pero los espacios artísticos y la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Son altamente importantes y tienen que ver mucho con nuestra salud mental también, ¿no? Entonces, creo que generar esos espacios es importante para garantizar que estén como espectadores, pero también como partícipes, que esa es un poco la apuesta. Después de algunos años que hacíamos nosotros solo espectáculos, alguna vez algún sordo nos interpeló y dijo, ¿y por qué nosotros no contamos, no? Tienen razón, o sea, ellos tienen que ser, tienen que tomar el escenario, ¿no? Entonces, por ejemplo, este taller, que dura un mes, cuando termina, termina con un espectáculo de ellos, ¿no? Que es otra vez un espectáculo inclusivo, pero desde el otro lado, ¿no? Ellos hablan en su idioma y lo traducimos, pues, para los oyentes en este caso. Buenísimo. ¿Qué se estará dando en este taller? ¿Qué nociones, qué herramientas le estarán impartiendo a estas personas con discapacidad? ¿Hay algún límite de edad para poder entrar? ¿Va a ser dirigido para un público en específico, no? Sí. La intención de la gente del Centro Cultural de España es, en este programa que se llama Jaleo, que está dirigido a jóvenes, hacer este acceso para jóvenes sordos en este caso. Esta vez hemos apostado a una cosa un poquito más diferente. Hemos querido sumar también a CODAS, que te decía que te iba a explicar lo que son. Los CODAS son los hijos de padres oyentes, de padres sordos, perdón, que son oyentes. Entonces, que por lo tanto, si bien manejan la lengua oral, tienen la lengua de señas de casa, es su lengua materna, ¿no? Entonces, son muy buenos con la lengua de señas y, por lo tanto, habitan este mundo también oyente, pero con una, digamos, una historia cultural que no todo el mundo la comprende. Entonces, nos interesa generar un espacio de encuentro a partir de la lengua de señas de chicos sordos y oyentes que comparten su juventud, por así decir, pero esta realidad sorda, ¿no? Entonces, ese es un poco el público al que está dirigido, el taller de un mes. Y en el trabajo del taller no es un trabajo muy complejo, sino poder entender cuál es la estructura de un cuento, por qué, o sea, cómo diferenciar un relato común de un cuento. Entonces, los chicos terminan haciendo cuentos, ahora algunos videos que estaban corriendo son del anterior proceso que hicimos, que se llamaba, este también se llama, Que mis manos cuenten, y los chicos sacan relatos a partir de su propia vida, digamos, una experiencia en el colegio, una cosa en la casa, pero que va tomando la estructura de una narración que tiene que tener un quiebre, que tiene que haber alguna parte emocionante, digamos, ¿no? Entonces, el resultado es lindo, porque los chicos son altamente capos y la lengua de señas es fascinante. Entonces, si bien yo soy intérprete hace muchos años, definitivamente cuando un sordo habla lengua de señas es otra cosa. Nani, hacerte una consulta. Cada vez vemos que son mucho más visibles los espacios internacionales, grandes conciertos, grandes conciertos de grandes figuras, obras de teatro de grandes también, intérpretes universales que traducen al lenguaje de señas, que acompañan también su puesta en escena, su espectáculo, con esta disposición para un público que, como decíamos, no son discapacitados, son personas con determinadas limitaciones impuestas por la sociedad. En Bolivia, ¿cómo está este espacio? Además de este impulso, de este proyecto que ustedes desarrollan, ¿cómo ves la situación con este tema? Mira, en términos generales, hay avances normativos. Como muchas cosas, hay normas lindas, ¿no? Pero después no siempre hay como la puesta en práctica, ¿no? Sí hay avances importantes, aunque no suficientes en términos de educación, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros ámbitos que están venidos a menos, ¿no? Aunque ahora estamos hablando un poco de cultura, el tema, por ejemplo, de la salud, de justicia, son espacios que todavía no son atendidos. Es decir, una persona sorda va a un servicio médico y no puede acceder en su idioma a la información que todos recibiríamos, ¿no? En el ámbito de justicia, por ejemplo, es terrible también. Entonces, hay muchas cosas por avanzar, ¿no? Y eso parte un poco, te decía, de la idea de entender que nosotros, todos, tenemos una responsabilidad frente a eso, ¿no? Que no es papá-estado, digamos, ¿no? Sino todos en el quehacer cotidiano tenemos que ver cómo aportar para espacios más para todos, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho, mucho por caminar, pero sí yo creo que hay algo que es interesante, que las organizaciones de personas con discapacidad están cada vez más empoderadas, más enteradas de que cuando te hacen un show, en realidad es algo que te mereces y no es, pucha, qué favor, ¿no? Entonces, creo que es mucho del trabajo a nivel global, en educación y demás. Sí, quiero decir, hay avances, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo todavía. Al principio de la entrevista, antes de entrar en cámara, te hacía una pregunta que no pudimos terminar de conversar y es que muchas veces estos proyectos los desarrollan colaboraciones de extranjeros que están acá, ONGs que están en los países, sobre todo en Latinoamérica se debe mucho a eso. ¿Cuánta responsabilidad también tienen las instituciones del propio país de incluir políticas, públicas, medidas también que favorezcan estos espacios? Claro, en realidad tienen toda la responsabilidad. Porque, bueno, Bolivia ha ratificado una ley que es 4024, si no me equivoco, que ratifica la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención lo que hace es como nivelar los derechos que todos tenemos, o sea, nadie discutiría que tenemos derecho a la educación o que tenemos derecho a la salud, pero como te digo, cuando uno lo quiere ejercer como persona con discapacidad, no se logra. Entonces, esta convención lo que hace es marcarte una serie de artículos y demás que lo que va a hacer es generar esa, compensar esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, contando con intérpretes de lengua de señas, con rampas, con lo que fuera necesario para que eso que no se está posibilitando, se posibilite. Entonces, bueno, esta convención marca como todas las obligaciones que tiene el Estado por ámbitos, ¿no? Y ahí, como te decía, claro, le toca a las instancias del gobierno promover ciertas actividades, como te digo, hay algunas, pero hay una buena parte que no. Y a veces sí, hay que decirlo, pasa que son cosas como coyunturales, de, ah, haremos un proyecto sobre esto, qué lindo, boom, termina, y ahí mueren, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad en poder hacer continuos estos espacios, ¿no? Que la gente los vaya apropiando de otra forma y eso será, pues, lo que sigue, ¿no? Esperemos que así sea, Anani. Yo te dejo que hagas la invitación. Ya estamos cerrando justo con esta bella propuesta, nuestro programa de hoy. Entonces, por favor, hacerla en los dos lenguajes también. Ok, perfecto. Vamos primero en castellano y después lo hacemos en, primero luego lengua de señas y después en castellano. Como gustes. Ok. Lo mismo, invitamos a los jóvenes sordos de la ciudad de La Paz y del Alto o hijos de sordos que tengan manejo en lengua de señas a participar del taller que vamos a tener el mes de septiembre en Centro Cultural España y mañana hacemos un show de apertura para invitarlos. ¿A qué hora es la invitación para mañana, Anani? A las 7 de la noche. Perfecto. No hay pérdida del Centro Cultural de España que sabemos que siempre tiene sus puertas abiertas para estos proyectos del Mazo. Te agradezco estos minutos. No, agradezco. Y estaré yo entonces al tanto. Perfecto. Gracias. Y con esta hermosísima propuesta, una que busca hacer una sociedad más justa, más inclusiva, hacernos mejor personas en todos los ámbitos, que todos nos sintamos iguales, no solamente ante las políticas públicas y ante el Estado, sino también ante la sociedad en la que vivimos. Estamos cerrando nuestra emisión de latidos. Yo soy Diana Hernández y como siempre los espero por acá, por las pantallas de Aviala Televisión, a las 7 de la noche. Hasta entonces, tenga usted muy buena jornada. Nos vemos.